Si hermoso es cantar al creado, más hermoso es cantar al creador, al Dios que se hizo hombre sin pecado, para librar del mal al pecador. Señor, tú que a cantar me has enseñado, permíteme ofrecerte mi canción, que si es hermoso cantar a lo creado, más hermoso es cantar al creador. Oh sana en el cielo y la tierra, oh sana en la tierra y el cielo, oh sana Señor. Oh sana en el cielo y la tierra, oh sana en la tierra y el cielo, oh sana Señor. Si hermoso es cantar a lo que vemos, lo es más al espíritu de Dios, del Dios tan grande, dadivoso y bueno, que sabe más que nadie del amor. Señor, tú que me inspiras cada verso, permíteme ofrecerte mi canción, que si es hermoso cantar a lo que vemos, lo es más al espíritu de Dios. Oh sana en el cielo y la tierra, oh sana en la tierra y el cielo, oh sana Señor. Oh sana en el cielo y la tierra, oh sana en la tierra y el cielo, oh sana Señor. Oh sana en el cielo y la tierra, oh sana en el cielo y la tierra, oh sana en el cielo y la tierra, oh sana en la tierra, oh sana en la tierra y el cielo, oh sana Señor. Oh sana en la tierra, oh sana Señor.